Hola, buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos seguís desde casa, incluso a los que lo verán desde YouTube. Quería presentaros nuestra sesión clínica de los miércoles, que hoy hablaremos sobre el funcionamiento del equipo de infusión y accesos vasculares, objetivos, beneficios, organigrama y recursos, materiales humanos y estructurales. Y nos darán la sesión Ana Nozzi y Carlos Torregrosa, ambos enfermeros de la UCI. Chicos, cuando queráis, es todo vuestro. Hola, buenos días. La sesión de hoy va a estar dirigida, pues, como ha dicho la compañera, al funcionamiento del equipo de infusión y accesos vasculares conocido por EIA. Un equipo de infusión y accesos vasculares que hay en algunos hospitales a nivel nacional está dirigido, pues, a crear un equipo que tenga, pues, experiencia, que tenga, que demuestre capacidad en el mantenimiento y la inserción de accesos vasculares. ¿Cuál es la idea? Pues, la idea es siempre prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente. En concreto, nuestro equipo de EIA de este hospital fue creado el año pasado, enero-febrero del 2023, y está compuesto por un grupo de enfermeros, un grupo de médicos intensivistas y un grupo de auxiliar de enfermería. Todos nosotros demostramos, pues, capacidad y experiencia. ¿Cuáles son los valores del equipo? Los valores del equipo son demostrar capacidad y responsabilidad. Responsabilidad desde el año pasado, en la inserción y en el mantenimiento de los accesos vasculares. Experiencia y conocimiento. ¿Cómo demostramos esa experiencia y ese conocimiento? Pues, haciendo cursos, manteniéndonos actualizados en cursos, guías de prácticas clínicas, yendo a congresos nacionales e internacionales. La semana pasada estuvimos en Praga, hace 15 días en Barcelona. Y la práctica. Al final, parte de nuestra rutina diaria es solo… Hay un porcentaje de nuestra jornada que nos dedicamos solo a la canalización y el seguimiento de los accesos vasculares. Por otro lado, lo que pretendemos es alinear nuestros objetivos con los objetivos de la institución. Justificación. ¿Por qué se crea este equipo en los hospitales? A ver, todos sabemos que la mayoría de los pacientes hospitalizados, un 80-85%, en algún momento de su hospitalización tiene un acceso vascular. Y un 12-15% son catéteres centrales. Entonces, de ahí la importancia de que exista un equipo dedicado a ello. Os voy a hablar de datos, ¿vale? Nuestro equipo forma parte de la gerencia del Hospital de Guadalajara, y en concreto dentro de la unidad de cuidados intensivos. Estos son los datos que tenemos. En el 2021 se canalizaron más de 200 catéteres. En el 2022, más de 300. Y a partir del 2023, que estaba el equipo de infusión y accesos vasculares, se llegan a canalizar más de 600 accesos vasculares, de los cuales, si nos fijamos, más de 400 son insertados por el personal de enfermería. Enfermería, en concreto, somos cinco enfermeros que, junto al resto del equipo, médicos intensivistas, pues tenemos unos criterios unificados. Y siempre que haya unos criterios unificados, va a existir menos variabilidad. Y vamos a dar una terapia de más calidad y más seguridad para el paciente. Porque al final lo que se busca es la seguridad del paciente. Es verdad que siempre ha existido la canalización de los accesos vasculares, pero en los últimos años ha habido una difusión extraordinaria del catéter central de inserción periférica, el de los que conocemos como PIC. Y, además, la tendencia actual este año es el aumento de la canalización de los catéteres venosos periféricos largos, lo que conocemos como línea media o midline. Y la tendencia actual es que cada vez canalizamos más líneas medias y menos PIC. Y eso porque puede ser. Porque a lo mejor había una falta de criterio a la hora de canalizar. Y ahora, pues, tenemos claro cuando un paciente necesita un catéter central y cuando necesita una línea media. Vale, el objetivo general, como ya he dicho anteriormente, pues es la mejor en la seguridad del paciente y mejorar su calidad de vida. Y para eso, lo primero, lo primero es prevenir complicaciones. Y para nosotros, la principal complicación que queremos evitar son las infecciones, en concreto la bacteriemia. El proyecto Bacteriemia Cero es algo que está implantado en la UBI, en la Unidad de Cuidado Intensivo, desde hace muchos años. Y ahora, desde que está el equipo de infusión de excesos vasculares, hacemos todavía más hincapié. En medidas que pueden parecer muy básicas, pero que a veces no se hacen, como el mantenimiento higiénico del paciente, la higiene de manos para la manipulación del catéter, la importancia de hacer una infección estéril, con una barrera total, el saber qué venas canalizamos mejor que otras para prevenir infecciones. Y, sobre todo, no tener catéteres que no sean necesarios. Luego, hay otras muchas medidas recomendables, no obligatorias, como puede ser la importancia de canalizar con ecógrafo. Y, de igual manera, que no es bueno tener catéteres innecesarios, tampoco es necesario retirar los catéteres antes de tiempo. Que sepamos cuándo hay que retirar un catéter. Lleva dos meses, lo voy a retirar. No, existe criterio para la retirada. Ese paciente ya no necesita ese acceso. ¿Qué durabilidad tiene ese acceso? Y todas esas dudas, todas esas preguntas, hay un equipo al que podemos preguntar. Otro objetivo a nivel de equipo, pues, lo que he dicho anteriormente, es seguir formándonos, seguir siendo un equipo especializado en la materia. Detectar carencias a nivel hospitalario. ¿Para qué? Para que haya una adhesión a las buenas prácticas basadas en las guías. Y, sobre todo, ir reemplazando las técnicas y los materiales que utilizamos en línea con las actualizaciones. Y, por supuesto, siempre en línea con la institución, que sea de costo eficiente. Si hacemos un cambio de técnica o un cambio de material, es porque eso va a demostrar que es mejor a la larga, en beneficio del paciente. Bueno, vamos a hablar ya del equipo. El equipo tiene diferentes perfiles. Tiene un perfil sector, un perfil asistencial, un perfil docente y un perfil investigador. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. El perfil investigador. Pues, durante este año, un grupo de enfermeros e intensivistas hemos hecho un protocolo de accesos vasculares en adultos. Actualmente está en manos de la comisión de protocolos, que ayer nos dijeron que está aprobado y pasa a la comisión de calidad. Pues, la idea es que se publique cuanto antes en la intranet y cualquier duda que tengamos, pues, podamos mirarlo. Luego hemos creado, bueno, antes de seguir, este protocolo, pues, ¿cómo lo hemos hecho? Pues, en base a las principales guías, algunas de las que hemos utilizado, pues, estudios. Y, bueno, para nosotros una referencia, sobre todo, es el europeo, el que conocemos como Gavecel. Además, hemos creado una base de datos porque, al final, la recogida de datos es lo que más información nos da. Durante este año hemos creado una base de datos donde recogemos la fecha de canalización, el motivo por el que se canaliza ese catéter al paciente, qué tipo de catéter, cuántos frames tiene, cuánto tiempo tiene ese catéter, por qué se ha retirado, si se han cogido cultivos, cuál es el resultado. Y ahí vamos a ver si, por ejemplo, realmente se han canalizado un PIC sin criterio. Entonces, hay que formar más al personal para saber cuándo es un PIC y cuándo una línea media. Un perfil docente. ¿Qué pretendemos con nuestro perfil docente? Pues, transmitir conocimientos a nivel intra-UCI y a nivel hospitalario. ¿Cómo transmitimos esos conocimientos? Pues, lo estamos haciendo de diferentes formas. Hemos creado varias infografías, por ejemplo, esta la hemos hecho nosotros, también hemos hecho una de midline, de línea media. Está por todas las plantas. Hemos hecho, por ejemplo, un vídeo con un QR donde una compañera realiza una cura. Cosas que pueden parecer evidentes o básicas, que no se saben. Hay, por ejemplo, un ejemplo, que no se suturan, no suturamos los PIC. Existe un apósito especial que se llama, por ejemplo, el que tengo ahí en la foto, STAT-LOG. Y con eso fijamos el catéter. Ese catéter hay que cambiarlo todas las semanas. No se queda ahí permanente mientras el catéter esté puesto. Y partiendo cursos. Actualmente damos un curso de cuidados y manejo. Es solo lo que es la cura y el manejo correcto del paciente, del catéter. Y después del verano daremos otro sobre ya canalización. También vamos a impartir un curso online, atención primaria, ¿vale? Porque en atención primaria muchas veces cuando llega un catéter pues no están acostumbrados al manejo y a la cura, ¿vale? Entonces van a dar un curso online. También hacemos un perfil docente a pacientes. O sea, no solo... Tenemos cada vez más pacientes domiciliarios, ¿vale? Parte de nuestro trabajo está dedicado al paciente especialmente oncohematológico. Tenemos relación directa con los hematólogos, los oncólogos y el paciente viene una vez a la semana a curarse. Y en ellos también tenemos que hacer docencia, sobre todo cuando el catéter está recién canalizado, pues ahí están un poco las dudas que puedan tener. Y en aquella parte de ahí, pues el paciente va a llevar información que si va a urgencias o va a primaria, van a saber qué tipo de catéter. A veces se quedan unos centímetros fuera, que sepan cuántos centímetros están fuera. Si ven tres centímetros y ahí ven que está anotado tres centímetros, eso da tranquilidad. El catéter ni se ha salido, ni se ha introducido accidentalmente. Y como veis, hay siempre que el paciente tenga la posibilidad de localizarnos. Tenemos el busca, pueden llamarnos, tienen un teléfono y siempre pues estamos disponibles en horario de consulta de lunes a viernes de ocho a tres. Bueno, vamos a hablar del perfil asistencial, que va a hablar mi compañero Carlos. ¿Vale? Buenos días. Como dice Ana, yo voy a hablar del perfil asistencial. Existe un circuito, un circuito asistencial que llevamos a cabo, que lo podemos dividir en tres partes. La primera parte sería esa detección por parte del médico responsable del paciente en la planta de esa necesidad de la canalización del catéter. Para eso es necesario crear o mandar un par de interconsulta al médico intensivista con dos caracteres, con un carácter urgente o no urgente. Si es urgente, evidentemente se puede hacer en cualquier horario y si no es urgente, pedimos que se haga de ocho a una de la mañana y de lunes a viernes, que es cuando estamos el equipo en la sala. El busca del intensivista, recordar que es el 27954, el nuestro como equipo de infusión a cesos venosos es el 23301, que ha salido en la diapositiva anterior, o la extensión 69796. Es importante, con el fin de mejorar la organización del equipo, generar el PIC lo antes posible, como he dicho antes, evitando las últimas horas de la mañana y especificar la prioridad del catéter. Si el catéter es urgente, se va a canalizar cuando sea necesario, pero si el catéter puede esperar a mañana, pues nosotros muchísimo mejor para poder organizarnos, porque para eso hay un equipo. Todas las mañanas, de lunes a viernes, un equipo en continua formación, que aumenta las posibilidades de éxito de la técnica, en beneficio de la seguridad del paciente, suponiendo un ahorro importante de costes, material, ahorro de tiempo, reducción del número de radiografías y reducción de las posibles complicaciones en esa canalización. Además de no sobrecargar al equipo de la UBI, porque si al final las canalizaciones se hacen por la tarde, cuando nosotros no estamos, pues tenemos que sobrecargar a los compañeros, tienen que dejar a su paciente los siguientes riesgos que pueden llevar esos descuidos. Como segunda parte de ese proceso asistencial, bueno, puede ser la canalización del dispositivo y para ello hay un feedback con el intensivista, se valora la analítica reciente, la más reciente y se valora el tipo de catéter más adecuado para ese paciente. Siempre hay un catéter para cada uno de los pacientes. Nos facilitan un consiguiente informado que debe firmar el paciente si está capacitado para ello y ya nos ponemos a medir el calibre del catéter y, si tiene calibre, lo canalizamos y, si no es posible, pues lo derivamos al médico intensivista para que él opte por la opción más adecuada, o sea, canalizar un catéter central de acceso central o derivar a radiografía intervencionista, si fuera el caso. Por último, como última parte de este circuito asistencial, entra aquí la revisión y el mantenimiento posinserción para valorar el funcionamiento de ese catéter, si es adecuado, y para valorar la retirada si fuera necesario. Importante destacar aquí que si existiera cualquier tipo de problema después de la canalización, estando el paciente ya en su habitación, en la planta, en el servicio, podéis llamarnos a nosotros en cualquier momento para resolver cualquier tipo de dudas. Y siempre y cuando el personal de la planta no sea capaz de resolver ese problema, bien sea una obstrucción o cualquier otro tipo de problema, llamando a los buscas que hemos dicho antes. Estas funciones que desarrollamos las hacemos en dos lugares principalmente. Uno, bueno, es la consulta, es la sala de técnicas en la que estamos ahora ubicados en la UBI para canalizar los catéteres o en la habitación del paciente. En la sala de técnicas estamos de lunes a viernes, como he dicho antes, de 8 a 3. Aquí desarrollamos todo lo que he hablado anteriormente de ese proceso asistencial, además de hacer todos los registros, registros tanto de canalización como de seguimiento. Bien, en el caso de la habitación donde se encuentra el paciente será el equipo quien se desplace a ese lugar. valorando con este checklist una serie de ítems, como el seguimiento del estado del dispositivo, transmitir conocimientos sobre cuidados tanto al paciente como a la familia y demás. En cuanto a los registros de seguimiento, a nosotros nos parece que este registro es un poco escaso. Hemos desarrollado, además de rellenarlo, hemos desarrollado otro tipo de registro en papel que nos parece mucho más completo y más extenso, donde registramos no solo el tipo de catéter y su localización, sino el número de funciones que se realizan, el número de operadores, y sus nombres, que han intervenido en la técnica, calibre del vaso, medición del catéter, laboratorio o casa comercial, existencia o no de sangrado, existencia de otro tipo de complicaciones, tipos de fijación, tipos de procedimiento, tiempo del procedimiento, canalización exitosa o no. Finalmente, y poniendo la vista un poco en un futuro, esperemos que muy próximo, ya estamos hablando con algunos laboratorios, hay una serie de cosas que nos gustaría implantar en un futuro que muchos hospitales ya se están haciendo. primero es la canalización de dispositivos en la habitación del paciente, con el fin de evitar los múltiples desplazamientos intrahospitalarios, sobre todo a pacientes aislados, a los pacientes mucho más vulnerables. Lo hemos hecho en alguna ocasión, pero en momentos muy puntuales. Algo importante que nos gustaría llevar a cabo es la canalización mediante monitor o eco, con localización de punta con el electrointracavitario, la introducción en el servicio del PICPOR, del catéter PICPOR, para ello esto necesitamos tiempo y formación, y el PIC tunelizado como técnica de inserción en la canalización, fundamentalmente para evitar infecciones, evitar retiradas accidentales del catéter y evitar trombosis. Nada más, muchas gracias por asistir, gracias por la atención y bueno, pues, si tenéis alguna duda, pues, estamos aquí para resolver las ganas. Gracias.